Hola, hola amigos de Agronegocios Perú. Gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. El primer día de diciembre se promulgó una ley que promueve la investigación de la moringa oleifera en el Perú. Dice su artículo único, se declara de interés nacional la investigación científica sobre las propiedades nutritivas, medicinales e industriales de la especie moringa oleifera a fin de evaluar su salubridad e inocuidad como alimento y su incorporación en los programas alimentarios a cargo del Estado, así como el impacto de su cultivo en el medio ambiente. Y quien ha investigado sobre esto y de hace ya varios años es el empresario y biólogo Werner Guevara, quien tiene plantaciones de esta planta en Piura y con quien vamos a conversar sobre esta declaración de interés por la moringa. Buenas tardes Werner, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la noticia? Buenas tardes Norma, ¿qué tal? Gracias por tenerme una vez más. ¿Qué te ha parecido la noticia de este de esta ley que ya se ha promulgado? Me sorprendió, muy alegre, es bueno que por haya un interés sobre todo nacional sobre un producto que tiene bastantes beneficios. Claro, y sobre todo que se habla de investigación primeramente, ¿no? En nuestro país de repente tú sepas si hay investigación avanzada o no hay ninguna o hay de repente casos como el tuyo, ¿no? Tú has estado investigando desde hace varios años este este cultivo. Claro, como nosotros hemos investigado básicamente las propiedades de la del producto como en sí, sé que en algunos casos, pero bien poco y en específico en ciertos lugares de Lima, han habido investigaciones con respecto a la moringa, sobre todo el polvo y el tema de la anemia, ¿no? En estudiantes, pero yo creo que esto da pie a una mayor investigación, ¿no? Para poder reducir un problema tan insaciante, ¿no? En los niños y sobre todo para que pueda mejorar la educación a nivel nacional. Claro, ¿y quién crees tú o cuál sería la entidad encargada de hacer las investigaciones? ¿Puede ser sector público, puede ser sector privado? De repente INEA, ¿no? De repente INEA, pero INEA vería más, digamos, la investigación de plantaciones en campo. Yo creo que tanto el tema público y privado serían ideal, sobre todo una parte, la parte médica, quizás el ministerio, o el MINSA, ¿no? Podría haber, con relación a cómo afecta eso a la salud, porque a fin de cuentas, lo están, básicamente la nueva ley que han promulgado, se basa en un tema alimenticio, ¿no? Ya se conocía que la moringa, sobre, por ejemplo, el aceite u otros productos son buenos para tema de piel, tema para cabellos, pero netamente tópicos, ¿no? Usados en el momento. A pesar de que nosotros ya venimos dos años ya haciendo, usándolo como un tema alimenticio, ¿no? El aceite de moringa lo venimos consumiendo todos los días y el polvo, ¿no? También, ¿no? Entonces, es bueno que ahora se fomente más eso y hago un llamado, quizás, para el tema público y privado que se interesen. Nosotros seguimos investigando, seguimos produciendo, entonces va a ser bueno, ¿no? Que más gente se integre a estos proyectos. Claro. Si se incorpora este producto a los programas alimentarios sociales, a cargo del Estado, ¿en qué formas podría ser? Como un suplemento alimenticio, por ejemplo, en, qué sé yo, en sopas, como harina, ¿cómo sería? Bueno, primero, yo creo que una de las problemáticas es encontrar la forma de procesamiento para que sea mucho más accesible, encontrar formas más económicas. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, el aceite lo pueden usar como un aceite de cocina que no genera tanto humo, puede soportar bastante temperatura. Entonces, al hacer eso no se va a degradar. Entonces, lo que uno consume no son grasas tan alteradas por el calor al momento de cocinar, como es el caso del aceite de oliva. El aceite de moringa tiene bastantes grasas monoinsaturadas que ayuda a eso, es una grasas más saludables, ¿no? Y sobre todo el polvo también, se puede incluso agregar una cuchara o una cucharadita, dependiendo de poco a poco que el paladar se vaya acostumbrando. En los quakers, en los jugos, sobre todo en los jugos cítricos quedan muy bien. Entonces, o también ponerlo en los alimentos conocidos, como el arroz con pollo, que es un buen sustituto del culantro, y demás, ¿no? O sea, el arroz verde en el seco y en otros factores, en otras recetas también, ¿no? Incluso hasta postres se podrían hacer para que los niños, sobre todo, lo puedan consumir. Por lo que te escucho, muchas partes de la, de esta planta, de este arbusto, se utilizan, ¿no? Te escucho decir sobre las hojas, también el aceite, bueno, se usan los tallos, se usan las raíces, hasta los troncos, creo, ¿no? Incluso las semillas, como para alimento de ganado, de animales. Así es, sí, digamos para, como alimento de ganado se puede usar toda la planta, específicamente para alimento, para nosotros, para el ser humano, sería más lo que es la extracción de la semilla, que sería el aceite, o si no, consumir la semilla, bueno, más como una píldora, ¿no? Dos o tres diarias, y sobre todo las hojas secas, y, y el polvo, ¿no? Que viene netamente de las hojas desidratadas. Claro, como hoja fresca, también se consume, como dices tú, podría prepararse un arroz con pollo. Sí, de las hojas frescas, de las hojas frescas, también, incluso como ensalada, eh, mucho, nosotros la asociamos como una, una argula, o argula, que es este, otro tipo de, de planta que puede servir una adición a las ensaladas, ¿no? Ajá. Y, bueno, hemos leído, se ve bastante en internet, que este, esta planta, este cultivo, puede curar hasta 300 enfermedades, tiene propiedades antiinflamatorias, se ha utilizado por siglos, porque tiene propiedades medicinales y beneficios para la salud. Como alimento, eh, ¿a qué suplemento, qué suplemento, qué su, qué, digamos, qué mejoraría en los niños, por ejemplo, en la anemia, supongo? Eh, sí, bueno, pero serían dos cosas. Uno, las, las hojas tienen bastante contenido de hierro, eh, bastante vitamina A, vitamina C, o sea, básicamente los macros y micronutrientes, eh, incluso, que otros, mucho, mucho en mayor cantidad que otros productos como la zanahoria, frutas o otras verduras, ¿no? Entonces, puede servir como un suplemento. En el caso del aceite, tiene el omega-7, el omega-9, que son estas grasas monoinsaturadas que ayudan, este, a regenerar, digamos, células, a, eh, incluso grasas, grasas, eh, saludables, o, eh, que, que aportan un mejor beneficio y circulación del cuerpo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está el cultivo de la moringa actualmente en el Perú? Eh, tú tienes unas, eh, una, un fondo, estás, eh, produciendo, y ya hay en otras partes del país también, eh, pero ¿cómo está? ¿Está creciendo en las hectáreas de moringa? ¿Hay interés por este cultivo? Yo creo que poco a poco hay interés, digamos, vamos, eh, nosotros vendiendo cada vez un poco más, sobre todo del aceite, ya a medida que se va haciendo más conocido, eh, sé que va a haber incrementos de plantaciones, sé por ahí en Nambayé, que están, están sembrando, sobre todo en la costa, ¿no? ¿No? Donde es un buen, un buen clima para, para la moringa, ¿no? Porque en encierra, sí, la moringa, el frío tendría bastante problemas, ¿no? Porque incluso en el frío piurano, un poco que la planta se aguanta, ¿no? Entonces necesita climas cálidos, climas templados para poder, eh, producir, incluso producir todo el año. Claro. Y dime, ¿esta planta sería una alternativa, eh, interesante, por ejemplo, para productores? Ahora hay algunos productores que están teniendo problemas con la palta, otros con los cítricos, porque hay exceso de producción, eh, los precios han caído, los mercados están saturados, y bueno, muchos, este, ya no saben qué hacer, ¿no? De repente, ¿esta sea una alternativa? ¿Se podría? Eh, yo creo que los, los, eh, agricultores que están acostumbrados a los cultivos que ha mencionado, están acostumbrados que su, por hectárea, les rinda cierta cantidad de, de económica, ¿no? Yo creo que con la moringa, eh, o sea, tienes dos partes, uno que son los beneficios directos, que es al, al vender los productos como tal, ya sea el aceite, el polvo, la hoja deshidratada, pero que quizás no llegan a los beneficios directos, directos comparativos a los otros cultivos que ha mencionado, pero tienen los, los beneficios indirectos, que son como, como el uso, por ejemplo, de la cáscara que queda de la semilla, ¿no? Eso se puede moler y se puede usar como un propio fertilizante, de las podas, ramas, este, hojas, este, hojas, este, que, que, que no son usadas para el proceso de hacer el polvo, también se puede usar en molienda, dar tanto para animales, pero volver a, a, a meterlo al, al cultivo como fertilizantes o como un, un guano, entre comillas, pero que ayuda a darle más, este, consistencia al terreno donde están los cultivos, ¿no? Entonces, eh, yo diría más, eh, más que, depende de qué, que el agricultor que está buscando, ¿no? Si es un beneficio más económico, tratando de eso, la moringa yo creo que te podría dar menos, pero está detrás el, el, el beneficio indirecto que, eh, alguna, de alguna forma suma y, y te pone a la par competitiva como los otros cultivos, este, al no gastar en fertilizantes o quizás no gastar en pesticidas, ¿no? Claro, es un cultivo para pensar más en el proceso, ¿verdad? Sí, definitivamente. Claro, y, eh, la moringa que se estén exportando, que se estén vendiendo, no sé si en el mercado nacional o también de exportación. En el mercado nacional, sí, definitivamente, eh, se encuentra en los mercados, eh, en los mercados de la Victoria, encuentras muchos en, en las, en las herbolarias, ¿no? De, de todas las partes del, 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 del Perú, quizás poco a poco en, en, en incremento, eh, sé que en el tema de exportación se está exportando más el tema de la, del polvo o de la, o de la hoja, eh, pero es bien, bien errático, ¿no? No es algo constante, que estamos tratando de buscar clientes que sin, al, al ofrecerles una producción constante todos los meses, pues, puedan tener esos productos, ¿no? Eh, incluso, eh, yo creo que en esa parte está todavía la, la investigación, ¿no? Que, eh, hay partes o terrenos que tienen moringa, pero que no los hacen producir todo el año, o pueden hacer producirlas todo el año, por lo que hay una baja, o hay una, hay una curva bastante pronunciada de, a veces, de los precios, ¿no? A veces sube bastante porque no hay, no hay la oferta de, 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 de los productos, o a veces, muchas veces se tiene bastante y ya lo tienen que, que vender a precios muy, muy baratos, que es bueno porque la gente lo puede acceder, ¿no? Pero la idea es buscar esa, esa constancia, eh, de que el, el cliente como tal lo pueda conseguir durante todos los meses del año. Ajá. Y esta ley, eh, que promueve la investigación y declara interés nacional la investigación científica de la moringa, eh, digamos que abre un camino, tal vez, para interesar, eh, interesarse en el país en la producción, ¿tú lo ves así? ¿Qué, qué te ha concitado esta, esta promulgación de esta ley? Eh, yo la, hace, hace varios, eh, meses o el año pasado vi, vi el proyecto de ley, pues, me pensaba que a lo mejor no, 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 no iba a salir, lo cual me alegra que ahora ya esté, esté promulgada. Veremos, eh, supongo que falta algún decreto, alguna resolución que, que cuente con más detalles sobre los, los beneficios o, o los aportes que tendría el gobierno hacia las empresas, tanto públicas y privadas que, que, que estén metidas en la investigación de este cultivo, ¿no? Claro. ¿Tú qué, qué creías que se necesite en el país para promover, eh, más este cultivo, hacerlo más, este, digamos, interesante para los inversionistas? Eh, yo creo que más el, el impacto social y ambiental que uno podría tener, eh, ya hemos hablado del tema económico, quizás no, no te rinde igual que, 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 que un, una hectárea de otro tipo de cultivo, sin considerar los, los beneficios indirectos, eh, pero es más sobre el impacto, eh, social y, y ambiental que te puedan producir, porque te ayuda en el medio ambiente, o sea, la planta la puedes usar completa, desde las hojas, ramas, hasta de las raíces, si fuese posible, eh, no consume mucha agua, es muy, eh, bondadosa con el tema del, del sol, este, este, bueno, si en la sierra, por el tema del frío, no, no, no podría, ¿no? Pero, este, más que nada debería promocionarse así, ¿no? Es un buen cultivo para temas de impacto social y ambiental. Claro. Y hay otro cultivo parecido, que es el de la jojoba también, ¿no? Creo que también estabas, eh, eh, en esos proyectos. Bueno, de la jojoba, eh, planta similar en el sentido de que, eh, eh, se necesitan las mismas características, mismos suelos o mismas cantidades de agua, pero es un aceite, o bueno, es más una, una cera que, si no, se podría consumir, ¿no? Es más como para uso cosmético, definitivamente. Para uso cosmético. Bien, qué bueno con, con este proyecto, ojalá que, digamos, que mueva un poco esta industria, ¿no? Que está creciendo, creciendo en el país, y que, bueno, mucha gente está interesada, porque, eh, viste que hicimos ya dos, este, dos entrevistas sobre este tema, y causaron mucho interés, ¿no? Hay mucho interés por la moringa, sobre todo por lo que, tanto como alimento, como medicina, ¿no? Mucha gente lo, lo busca. Y, y a propósito, recuerdo que en España, este, se veía precios de la hoja seca, un kilo de hoja seca estaba a quince euros. O sea, no sé, son precios, pues, este, interesantes, ¿no? Claro, definitivamente. Ahora, esos precios hay que acordar que son, este, el cliente final, ¿no? Claro. Si es que uno, uno va hacia atrás, ver, si, quizás vendiéndolo a cinco euros, seis euros. Ah, claro. Sí, porque siempre hay la ganancia del intermediario. Gracias. La moringa es un cultivo muy bondadoso, este, mucho lo está usando también para el tema del ganado, ¿no? Pero, pero no hay que olvidar que es un producto que nosotros mismos, como, como seres humanos, lo podemos consumir y poder tener los beneficios, ¿no? Eh, nosotros como empresa estamos creciendo, incluso a través de nuestra página web ya pueden conseguir nuestros, nuestros productos, ¿no? Y cada vez expandiéndonos más a las provincias, este, y tratando de buscar a esos clientes, eh, para afiliar unas compras constantes en el, en el exterior, ¿no? Que es, y así poder representar al, al Perú, no decir que en el Perú también se produce moringa de buena calidad y, sobre todo, accesible y durante todo el año. ¿Hay una cadena productiva de la moringa en torno a lo, a tu trabajo? ¿Has, este, visto que esto ha ido creciendo? Definitivamente, digamos, de lo que empezamos en, en pandemia, en el 2020, y nos compraban, aunque sea mililitros, sobre todo en el aceite, ahora ya estamos, eh, vendiendo casi mil litros, una tonelada por ahí, un poco más, un poco menos, eh, pero sin embargo no estamos todavía a nuestra capacidad, ¿no? Estamos recién a un tercio de nuestra capacidad y, eh, como es un cultivo fácil de crecer, muy rápido, a medida que la demanda pueda crecer, o que nos gane, podemos, este, generar más, más campos, ¿no? Y sobre todo si se puede generar una gran oferta nacional con las diferentes empresas, este, que puedan producir el aceite o el polvo, o que lo que produzcan moringa como tal, ser una, una alianza y poder poder representar al Perú y poder competir con, con India, con otros países que, que la producen, ¿no? Claro. Y si hubiera productores que tienen, este, una cantidad, eh, pueden contactarse contigo, ¿no? Y de repente asociarse. Podemos, sí, yo creo que podemos, este, buscar a todos los productores que, que estén haciendo moringa y, y, y poder lanzar el producto en común, ¿no? Para, hacia afuera, ¿no? Que al final va a demostrar que Perú, pues, va a ser buen productor de moringa. Ajá. ¿Tú tienes cifras de cuánto se produce anualmente en el Perú de aceite o harinas de moringa? Eh, bueno, de aceite no he escuchado de muchas otras empresas que lo, que lo produzcan. Eh, nosotros, bueno, tenemos una capacidad de 3.000 litros por, por mes, y yo creo que le pondría un mil litros más, o sea, una capacidad de, de producción de 4 toneladas en todo el Perú. Eh, si es que me estoy equivocando, de polvo y de, y de hojas secas, quizás un, un poco más. Eh, pero estamos hablando de, quizás, 10 a 20 toneladas de producción, ¿no? Mensual. Claro, y esto ha ido creciendo, digamos, en los últimos años. Así es, sí. Sí, definitivamente. Eh, bueno, estamos vendiendo, eh, localmente, ¿no? Sí. Vendiéndonos, eh, sobre todo presionando o implementando, eh, el tema alimenticio, ¿no? Ahora en, en presentaciones de, de botellas de vidrio, como es el aceite de oliva, para un sector más gastronómico, que es un poco lo que la ley quiere, quiere implementar o investigar, eh, que no solo se quede en el tema cosmético, ¿no? La idea que también es pronto buscar alianzas en Estados Unidos, México, ¿no? Que también utilicen el aceite. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Werner Guevara. Gracias. Eh, de la empresa Anecap. Y Anecap. Y Anecap. Eh, por esta entrevista, y, bueno, nos, eh, conversaremos más adelante, seguramente darán a conocer las reglamentaciones o algo más sobre esta ley, eh, más detalles para sabermos, eh, en qué va a beneficiar a productores y consumidores. Muy bien. Hasta pronto. Esperemos, esperemos eso. Gracias, Norma. Muchas gracias. Hasta pronto.